Los mejores de la capa Dueña y crombo Ahora las mujeres se me pegan Porque saben que allá afuera de esta mierda suena bien cabrón Leo arriba a estos hijos de perro Que en la calle en plena brea andaban doblando el pantalón Sonamos mejor que en la disquera Tenemos la cepa fresca Está atento a todo mi escuadrón Ahora vivimos de carretera Tranqui está la tarjetera Chécate está que andamos cabrón Ey, vivimos cabrón En la calle o donde se andamos cabrón Yeah, seguimos cabrón Sigo cabrón y se importa la plástica Me quieren en los barrios y eso se siente fantástico Como soltando flow como de gratis Los mejores de la capa Y puedes preguntar a Nasty Pendiente a mí parecen rati Despachando a tu atachuki que tiene en cartel de chapi Porque el cariño nunca es gratis Y no sufre el corazón Puedes sufrir al cuaderno y la pi Esto suena mejor si tiquera Cabro playa en el estudio Producido por el Dani A 180 en carretera Compartiendo el sueño Y deja de poder ser viva Puta que nos costó Pero al pin se nos dio Ahora hay hoes y más shows Fue más de una misión Que hay a Herbón Menor yo nací con el flow Parto los ritmos Berraco del león Charau pa'l unión No separa la distancia Y nuna el corazón Men Gracias a ti por la bendición Y que el cin se salió Reí en la operación Camino por el blog Agua con lo feo Me preocuparía si rapearan Como yo rapeo Vos crees que me mareo Estoy de joven en el joseo Por donde camino Nunca lo veo Que me la chuve Sony No quiero su contrato Men no worry Les molesta a los ajenos Pues entonces sorry Soy protagonista de mi story Ahora en casa llegamos la 40 Porque estoy ni ahí con vos Ahora las mujeres se me pegan Porque saben que allá afuera Esta mierda suena bien cabrón Debo arriba a todos hijos de perra Que en la calle, en la vereda Siempre doblaban el pantalón Suenamos mejor que la disquera Tenemos la cepa fresca Está atenta a todo mi escuadrón Ahora vivimos de carretera Tranque está la tarjetera Llegate esta que andamos cabrón Yeah, yeah Yeah Nostia Sebastián García En la cuarta 505 Ya no conoces Particero Pa' que se cure No, no, no No, no No, no No